Extorsionista del canciller dice que todo es montaje de Álvaro Leiva. El supuesto extorsionista le aseguró a Sigelaw que lo que ocurrió con el canciller Álvaro Leiva es una auto extorsión. Luego de que la revista Semana informara que el canciller Álvaro Leiva fue víctima de una extorsión, Sigelaw reveló las conversaciones que tuvo con el supuesto extorsionista del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. En los chats se muestra que el presunto extorsionista asegura que se trató de una auto extorsión del canciller Leiva. Quiero que sepa que lo del canciller es una auto extorsión. Soy uno de los que fue contratado por una persona cercana a él para fabricar la trama y que el escándalo saliera a los medios. Pero lo que nos indigna es que nunca nos informó que iba a poner denuncias, solo que generaría un escándalo mediático. Para eso nos contrató y nos pagó un dinero, aparte incluso del que supuestamente depositó en la cuenta Bancolombia, dijo. La persona a quien el canciller señala de extorsionarlo aseguró que está buscando contacto con la fiscalía para entregar su versión sobre lo sucedido. Estoy tratando de entrar en contacto directamente con alguien confiable en la fiscalía para ponerle de manifiesto lo que ocurrió. Y es un tramposo el señor porque los contrató simplemente para fabricar la trama. Pero nunca nos dijo que iba a poner denuncias de verdad ante la fiscalía. Según el señalado extorsionista, una persona cercana al canciller lo buscó para hacer un montaje en contra de Álvaro Leiva. Ahora tiene a todo el aparato de inteligencia de Estado tras de nosotros, desgastándose, buscando a unos delincuentes que él mismo buscó, contrató y les indicó lo que había que hacer, aseguró. Es más, esos 30 millones de pesos se gastaron hace rato y no han podido saber quién. Cierto, otra cosa, porque se demoró tantos días sosteniendo una conversación. Él solo quería hacerse la víctima que la noticia saliera, aseguró. La persona acusada de extorsionar al canciller envió así que la unió pantallazos de su supuesta conversación con el canciller Leiva a través de su número personal. En la comunicación se lee. Por correo, el mismo que usted me ha suministrado, ahí le envió la información inmediatamente. Esa sí le va a llegar inmediatamente en varias partes. Si llega a tener algún inconveniente, yo voy a estar en línea permanentemente para guiarlo porque es muy oportuno que usted sepa muy bien con quién va a compartir esa información, ya que en estos días ni en sombras de uno se puede confiar. La demora es suya, doctor, para que le llegue toda esa información. Yo estoy simplemente a un clic de distancia para enviarse. En el pantallazo se lee la supuesta respuesta al canciller dándole la dirección de su propia residencia. Le contestó así. Salimos de esto y usted tiene y su familia un miembro más para toda la vida. Trataré de extender la mía. Soy mayor. Dirección. Y le responde el señalado extercionista. Para mí es un honor ser tu amigo señor y créamelo, que en lo que pueda seguir sirviendo lo haré porque todavía tengo amigos. La persona acusada por Leyva explicó a qué se referían esos mensajes. Mire, hay esta parte de la charla de la gran charla que tuvimos con él 15 días hablando. Nos contrató el que parece ser el secretario general de la cancillería. Un viejito. Él nos contrató. Nos hizo todo el tramo. Sin embargo, nunca nos hablaron que podrían denuncia. Sólo que es un escándalo mediático. Nada más ahora tiene a todo el aparato del estado tras una noticia tras unos delincuentes que él mismo fabricó. Al preguntarle quién lo había contactado para hacer esta supuesta auto extorsión, él aseveró. Un señor que se identificó como asistente personal de un señor de nombre Salazar al interior del ministerio. Y quien dijo ser el delegado de ese señor y nos planteó todo el tema. Según esta persona, se trataría supuestamente de Antonio Salazar, secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre los chats que hizo llegar el señalado extorsionista se ven pantallazos de la consignación de los 30 millones de pesos, el número de cuentas y fotos de cómo le reportaban al canciller la transacción. Según Álvaro Leyva, se trató de una extorsión que puso en conocimiento de las autoridades, inteligencia y fiscalía. De acuerdo con la versión que el canciller le entregó a la revista Semana, si Leyva no pagaba lo que le exigían, buscarían la manera de hacer pública la historia, acusándolo de pagar por información de proponentes en licitaciones. De acuerdo con la denuncia, el canciller en enero de 2024 recibió mensajes desde un número de Estados Unidos por parte de una persona que se identificó como Elvar Soto, que prometía información que involucraba a supuestamente integrantes de Thomas Greganzone. Según Soto, habría trabajado con Camilo Bautista, uno de los dueños de Thomas, la firma que participó en la licitación de pasaportes y que mandó a la cancillería. Las autoridades dieron vía libre a un pago de 30 millones de pesos a una cuenta de Bancolombia, según la versión de Leyva. La muestra del video que le enviaron mostraba un diálogo de chat en un teléfono donde, en el perfil, se veía una fotografía del senador José David Nami, de la U, quien aparentemente hablaba mal de Leyva, según Semana. Sigue la W, consultó al canciller y a la jefatura de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores que contestó en los siguientes términos. Él no se va a referir al tema, por lo que ya está en manos de la Fiscalía toda la investigación del caso. La W también consultó a Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería, quien afirmó, No sé absolutamente nada de eso. La primera información me llegó por el artículo.